¡Es la décima vez hoy! ¡Buena jugada, ballena! ¡Eh! Echad a Movidit del campo antes de que nos arruine todo el partido. Eh, eh, eh. Tranquilo, amigo. Ese es mi hijo. Discúlpese. Vale. Siento que su hijo sea un inútil hediondo con encefalograma plano. ¡Te vas a enterar! ¡Así se hace, papá!